Es lunes y como sabéis los lunes toca actualizar mis vivencias en la natación Pero por desgracia esta semana no hay nuevas vivencias porque estoy tieso de la lumbar Encima cuando algo te duele tienes la sensación de que ese dolor es el peor Nada puede superar a ese dolor, es la parte que más usas y todo Pero es que encima la lumbar cuando te duele ya no es solo el tema de lo que molesta Sino que pareces una persona mayor Porque para empezar no te puedes agachar para nada Siempre que te sientas haces el ruido de Cuando te levantas eres una persona mayor no pasa nada Ahora estoy mejor así que si puedo en dos o tres días ya me iré a nadar Y ya os comentaré un poquito que tal ha ido Por cierto os preguntaréis por qué llevo capucha Es una de las ventajas del invierno y es que cuando llevas el pelo hecho una auténtica almorrana Te ponen la capucha y parece que lo ibas controlado Tengo que centrarse ya chicos en el FUT Champions Esta semana teníamos equipo de zurdos Aquí tenéis el equipo en pantalla con Messi, Bernardo, Alexia, Bobby, Guardiol Un muy buen equipo con muchísimos zurdos Y con Mendy, que aún tenemos dudas de si es zurdo o es diestro La ciencia está investigándolo Dicho esto no me río más Vamos a ver cómo ha ido el FUT Champions con los zurdos ¡Vamos allá! Ya empezamos el primer partido de este FUT Champions Y encontrarme a un rival con Fofan en el centro del campo Me parece algo histórico Mira que el tío tiene alguna carta especial Alguna carta mejor, otra peor Pero no sé, llámame loco eh Un Chuameni ahí en el centro del campo Puede que no sea mala opción No te pido un Jisoo No te pido una carta en plan Gullit No te pido una carta de 100.000 monedas Te pido una carta normal y corriente Lo de Fofaná no tiene sentido Yo cuando lo vi pensé ¿Cuánto va a durar el rival? ¿Cinco minutos o tres? Pues efectivamente El rival durará tres minutos Que ya me pareció mucho con Fofaná Pero bueno Vamos a por el siguiente rival Que este ya no tiene ni Fofaná Ni tiene nada Porque tiene a Ronaldinho, Gullit Esto es otra historia Esto me pasa por rirme de la gente tío Hostia que antevila rojito Empaque carisma Lo que os comentaba Este rival es otra historia Y encima si lo ves jugar Fijaos aquí como me hace La media Bueno el cancel de croqueta Con la definición El tío tenía bastantes cositas Pero reaccionamos muy rápido Hacemos bien aquí el tiro con Bernardo Y ya tenemos el 1-1 Pero pasan cuatro minutos Me apetece liar una bastante importante Uno contra uno Y otra vez Define muy muy bien Y mete el 2-1 Era un partido complicado Y era de los primeros Que habitualmente el Fuchamions Pues empieza un poco tranquilo Luego se complica un poco más Y al final habitualmente Se acaba de relajar Si las lía o por la mitad Vamos 2-2 Y hacemos una muy buena finalización Con Futre Que es una carta muy muy interesante Y ahora sí que sí Vamos a intentar matar el partido Con Bobby Así que ¡Epa! ¡Bumba! Por cierto Tema Vamos a hablar de lo importante Tema nuevo parche Mucha gente le parece mejor Hay gente que le parece peor ¡Buah! Vaya charro Es un parche Que lo que hace básicamente Es que lo acelera todo Un poquito más Y es un poco más locura ¿Vale? Es más ida y vuelta Y bajo mi punto de vista Cambio un poco La esencia de este año Creo que este año Tenía mucho esa esencia De más control Más pausado Y vuelve tal vez un poquito Esa esencia que tenía antes De descontrol absoluto A mí no me disgusta La verdad Lo que pasa es que toca Hacer un cambio de chip Porque sí que veníamos de jugar Pues mucho más tranquilos Posesión De un lado para el otro Y ahora pues a lo mejor Tirar un par de contras Tampoco está tan mal Antes una contra No trasfería a Panapa Porque tenías ahí a Van Dijk Que te paraba rápidamente Ahora sirve un poquito más Aquí hacemos muy bien la pared Con el portero Porque me parecía muy complicado Meter el gol Así que busco simplemente la pared Estamos con Bobby Que al final como siempre Es de los más cracks Por no decir el mejor del equipo Pero vemos a Messi Balón para Bernardo Y de primeras metemos El 1-2 Este partido tiene cositas ¿Eh? Sabéis eso desde ya Es un partido peculiar Minuto 24 1 contra 1 Y cuando parece que la robaba Me mete el 2-2 Pero ya casi al final De la primera parte Conseguimos ver otra vez a Bobby Empezamos a correr Portero está ahí Medio que sí Medio que no Al final defino Con muchas dudas Pero metemos el 2-3 Y cuando ya acabamos La primera parte Mbappé Que me estaba liando Una bastante importante Conecta con nuestro Ala Y ahora sí Salah Me mete el 3-3 Partido muy disfrutado Y bonito La verdad que era muy bonito Estamos ahora con Bernardo Muy buena jugada Y metemos un golazo Con toda regla Y tenemos ya el 3-4 Atentos porque Al cabo de 5 minutos Con Bobby Prácticamente dejamos el partido Muy sentenciado Y en el 63 Tenemos una ocasión Clarísima Porque no se puede ser Más clara esa ocasión Misma jugada Contra del rival Estamos defendiendo Lo mejor posible Pero con algún error Aquí la corto bastante bien Pero se la lleva otra vez Eso Ala Y aquí ya no tengo central Estamos un 2 contra 1 Aguanto como puedo Define muy bien 4-5 Sacamos de centro Se me queda Congelada la pantalla De repente pasa esto Yo no estoy jugando Obviamente ahora mismo Para mí estoy congelada La pantalla Y atentos Porque esta misma jugada Me mete el gol Yo no me lo podía creer O sea El robo es estratosférico Claro Toda esta parte Que habéis visto A cámara rápida Yo lo que estaba viendo Era la cámara congelada Y aquí llega la derrota Esta es la derrota O sea Yo sé que ahora mismo Habéis visto todo esto Yo cuando la pantalla Avanzaba rápido Yo no podía hacer nada Todo eso ya había pasado Realmente para el rival Claro Y en ese momento Imaginaros mi reacción Vengo de tener La del 6-3 Y es matar al rival Con un 6-3 Un partido que estaba igualado Pero hostia Hay un momento en el cual Te pones por delante Te pones por dos de ventaja Y de repente Estás a punto de meter un gol Muy claro La fallas Vale Contra No me pasa nada Momento de ser un poco más defensivo Y que el partido acabe tal cual O metes tú una más Claro Sacas de centro Y literalmente Arrancas con otro gol en contra Por la puta cara Porque tú no has podido jugar Mi cabeza era en plan No me lo puedo creer Luego le expulsan a otro Y luego la última me mete un gol Claro En mi cabeza Pasaban muchas cosas Y ninguna era buena Pero era el momento de seguir Porque si ahora mismo Un día No competía el resto Todo el FUT Champions Vemos un auténtico equiparro Pero equiparro brutal Y minuto 12 Estamos ya con Messi Al final ahora mismo El objetivo ya lo sabemos Es conseguir el rango 1 Porque ya vamos a ir a una derrota Y el 20-0 es imposible Igualmente Recomiendo el rango 1 Y el 20-0 Es más de lo mismo Pero ha molado mucho más No nos vamos a engañar Minuto 24 Estamos con la Exia Muy buena jugada Y metemos aquí el 0-3 Por cierto Tema equipo Ya que estamos Comiendo un poquito Tema jugadores Laterales de un nivel muy alto O sea Mendy y Lodeo Un nivel muy muy alto A nivel ofensivo Son la hostia Porque ahí meter a Messi Bobby Futre La verdad que ha estado muy bien Pero sí que notaba Que a nivel defensivo Sufría mucho Porque ni los atacantes Son muy defensivos Los mediocentros Tenía ahí a Bernardo Alexia Y luego Petit Estaba con la Cantimplora Y a veces no aparecía Entonces era un equipo Que a nivel defensivo Me tocaba subir mucho más Claro que a nivel ofensivo Hostia Tenía 5 futbolistas De un nivel altísimo O sea Entre Futre Alexia Bernardo Bobby Messi Son 5 Que cuando un lateral subía Se juntaban ya 6 jugadores En ataque Que eran imparables Aquí ganamos un partido De una forma muy cómoda Contra un rival Que tenía muy buen equipo Y me ha salido todo Y faltan 5 finales Y vemos una buena defensa Un centro del campo Espectacular Y un ataque Simplemente Espectacular Y aquí Ya vemos el escudo de Loporto El nombre Era nombre en plan pro Y luego me puse a buscar Y era el jugador profesional De Loporto Vale Entonces vamos jugando aquí Contra un profesional Y es un partido complicado Porque ya lo tengo en el equipo Perfecto prácticamente A su medida Y yo tengo un equipo ¡Eso es! Así hay que marcar estos partidos Porque si no no hay manera Me digo perdón Porque si no se me enfada el rival Tío Claro aquí metemos este golazo Y yo pienso Soy un puto animal competitivo Pero el tío jugaba Muy bien Pero muy bien Te va a player logs Cambios defensivos O sea Lo hacía todo muy bien Lo tenía muy pillado Y era un partido De una exigencia altísima Pero era guay Porque en ningún momento Yo sentí que se me iba Totalmente el partido Siempre estábamos ahí Ahí Me mete el 3 a 2 Y aquí en una buena presión Entre muchos rebotes Al final esto se me da muy bien Metemos el 3 a 3 Y seguimos estando allí Pero el 75 Tenemos un 2 contra 1 Intento ahí aguantar como pueda Me lo hace bien con el arrastre Y me mete el tiro de potencia Y perdemos un partido Igualado Que se puede perder Hostia contra un pro player Un partido igualado así Pues tampoco pasa nada Por perderlo Al final tampoco soy ahora mismo yo El pro player que era antes En el 18 Igualmente ahora con esta derrota Si que lo que no podemos permitir Es otra derrota más Porque bueno Una derrota porque me han robado Te lo compro Otra derrota Porque viene el señor pro player Te lo compro Otra derrota No te lo compro O sea otra derrota ya sería Liar la parda Y empezamos el partido Entre un rival bastante bueno Me metí en el 41 Si yo no meto en una primera parte Es que algo está pasando Porque yo soy de meter En las primeras partes Hacemos bien la pare con el portero Ya estamos totalmente activados En el partido Pasan 6 minutos Momento de hacer un ataque Un pelín más pausado Dando una vuelta al otro lado Y ahora con Bobby Metemos ahí la anestesia Bien puesta Tenemos el 2 a 1 Otra vez más Una buena presión de Alexia Y con Verdardo No me lo pienso Metemos el 3 a 1 Y ya momento de acabar De sentenciarle el rival Hacemos muy bien El giro de destino Metemos el 4 a 1 Y vamos ya chicos ¡Eh! ¡Mamut! ¡El trípode! Los de la NASA Partido que yo lo veo Y hay que ganarlo Tiene gente buena Pero tiene gente Que hay que liarse Hoy el mamut Hoy lo que lo estoy haciendo Es que esto me voy al infierno Tío Lo que le he hecho al mamut No, no, no Lo que le he hecho a mis colegas Tío Lo que le he hecho a mis colegas Esto no está bien Tío Me voy al puto infierno del FIFA No voy con los de la NASA Metemos aquí el 2-0 Y ganamos el partido No está bien lo que he hecho No está bien Me va a castigar El señor FIFA Último partido Si ganamos rango 2 Lo cual estaría muy bien Tal como ha ido la semana Y las cosas que han ido pasando Vemos un equipo que está bien Bernardo está un poco viejete Las cosas como son Hay que empezar a pensar En el replante capilar 1 contra 1 1-0 Pasan 2 minutos Estamos con Futre Aguantamos para que no haya fuera de juego Vemos a Messi Aguantamos corriendo Cuidado 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 Metemos el 2-0 Y ya en la segunda parte Arranca la moto Futre Sigue corriendo Futre 1 contra 1 Metemos el 3-0 Y ahora para sentenciar totalmente el partido Seguimos otra vez con la moto Futre Balón para Bernardo Silva Casi llega Alisson Mi rival tira el cable Y ganamos el último partido Y conseguimos una semana más Rango 2 En Futre El equipo en general está a un nivel muy muy alto Me ha ido muy bien Messi es una auténtica maravilla La derrota contra el tío del Porto Realmente a mi no me duele tanto Porque es un pro player con un muy buen equipo Es un partido igualado competido Pues mira se lo lleva a él En lo que hay Fubo Pero la otra derrota Ese momento que viví yo en casa y solo No lo sabe nadie Lo que pude haber dicho Lo que pude haber pensado Lo que pude haber golpeado Esto me lo quedo para aquí Que rabia me duele No puede estar pasando esto Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un nuevo buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós